Bueno, les mostraba el otro día por stories que había llegado a una de las cajas y me dijeron que querían ver que había llegado, así que bueno, nada, acá está la encomienda. Son unos regalitos especiales de Scrapuglandia que les dejo la dirección más abajo y obvio que algunas cosas ya las abrí porque no me pude aguantar. Primero, la mini tisata que hace mil años. Estaba esperando, tengo la grande, pero cuando hay que hacer cortes pequeños, esto es lo más. Así que bueno, ya les dije que la había abierto. Después, otra cosa genial es la Word Punchboard que me han mandado y no la he usado, todavía no la he abierto. A ver si la puedo abrir y mostrarles. Tienen todas las letras, todo el abecedario para troquelar. Tengo varias ideas para hacer con esta tabla. Les voy a mostrar algunas de las letras. A ver si puedo. A ver, a ver. Sale. Ahí está. Pero bueno, ya la vamos a ver mejor. Después, un sello genial que también quería hace mucho tiempo, que es el roller de Lora by Lora, de Navidad. Así que este es buenísimo para los productos navideños. Después, papeles. Un montón de papeles. Ya voy a ver los productos que vamos a hacer. Están preciosos y geniales. Súper bonitos, re variados. Me encantan. Y miren este de corazón. O este para un layout. Viene genial. Colores. O estos recortables. Muy buenos. Ahí estoy con flores. También. Me encanta. Vieron que vienen súper variados. Todos los consiguen en Scrapuglandia. Este también. Muy bonito. Y hay unos que tienen brillos. Tienen foil. ¿Vieron cuánto color? Estos los vamos a usar ahora para fin de año. Bueno. Y aparte de los papeles. Venían un montón de hilitos y cosas para decorar. Que vienen geniales para esta época del año. Para hacer regalitos. ¿Sí? Si los pueden ver. En ese colejo. Y algunas formas acrílicas. Genial. Buenísimo todos los regalitos. Y bueno, nada. Espero que les gusten. Y si tienen alguna duda. Ya saben. Tienen que consultar con Dami Hugh. Nos vemos.